Sí señor, mire, la Secretaría Departamental de Educación y el Departamento de Prosperidad Social nos ha mandado una comunicación en donde nos sugiere que todos los niños, niñas y adolescentes del municipio de Purificación que no se encuentran estudiando actualmente se acerquen el día 24 de febrero desde las 9 de la mañana a matricularse, a aprovechar esa nueva oportunidad que hay de estudiar y presentar el documento de identidad de la madre o quien tenga el niño en custodia, dos fotografías 3x4, registro civil para aquellos niños que van a ingresar a transición y la fotocopia de documento de identidad de los niños. Eso se requiere porque el nivel de niños que no se encuentran escolarizados en el municipio es bastante alto, entonces lo que se quiere es aprovechar que las instituciones que aún tengan capacidad de recibirlos se puedan vincular. ¿Niños, niñas, adolescentes? Sí, sí señor, para toda la población menor de 18 años que no estén estudiando actualmente en el municipio y en las diferentes instituciones públicas del casco urbano y rural. ¿Esto se va a hacer a través de la Secretaría de Desarrollo Social? Va a ser en que con apoyo de la Secretaría de Educación, como ustedes saben, es encaminado más hacia las instituciones educativas públicas, entonces vamos a tener el apoyo, en donde los enlaces municipales de indígenas y apoyos que tenemos en el programa de prosperidad social, vamos a encaminar más a que todos los niños que estén vinculados al programa se puedan escolarizar. ¿Tienen algún dato estadístico más o menos de cuántos podrían ser? La tasa de deserción en el municipio está bastante, pues no alta, pero sí preocupante. No tengo en ese momento el dato, pues eso lo maneja la Secretaría de Educación, solamente nos mandaron el registro de que hiciéramos la invitación. ¿Es para niños que estén vinculados al programa Más Familias en Acción? Como enlace municipal, nosotros queremos priorizarlo hacia esa comunidad, pero es una convocatoria de manera general, para todos aquellos niños que no estén estudiando, entonces es prioridad que se acerquen, pero como enlace, nuestra prioridad es que todos los niños de nuestro programa estén capacitados. ¿Que se acerquen a qué dependencia? Para mayor información se pueden acercar a la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario Secretario o a la Secretaría de Educación, que ahí les estaremos dando la mayor información. Recordemos que es el 24 de febrero donde tendremos la gran matriculación en las entidades e instituciones públicas.